¿Cuál es el problema de los objetos de los que se da el nombre? Tienen el mismo peso. Hay dos hipótesis. En una balanza de dos platillos, en el platillo izquierdo, tres objetos B más cuatro C se equilibran en el derecho por dos objetos A. Por la segunda hipótesis, un objeto C más un objeto A se equilibra con un objeto C más tres objetos B. La pregunta final es, si en el platillo izquierdo tengo tres objetos A más tres objetos B, ¿cuántos objetos C debo tener a la derecha? Observa que de esta segunda hipótesis podemos deducir fácilmente, eliminando un objeto C, que un objeto A es equivalente a tres objetos B. De manera que cuando aparezca tres B, lo podemos reemplazar por una A, o donde aparezca una A, lo podemos reemplazar por tres B. De uno y de la primera hipótesis, podemos deducir que un objeto A más cuatro objetos C, equivale a dos A. Ahora, ¿qué hemos hecho? Este tres B lo hemos reemplazado por A según el paso número uno. Ahora, observa que si de cada platillo quitamos un objeto A, uno, entonces en un platillo nos queda un objeto A y en el otro cuatro objetos C. Ahora bien, de uno, entonces, tres B más cuatro C equivalente a dos A, podemos obtener que tres objetos A más tres objetos B equivalen a cuatro objetos A. Pero, como un objeto A equivale a cuatro C, cuatro veces A equivale a dieciséis objetos C. En resumen, si en un platillo hay tres objetos A y tres objetos B, para mantener el equilibrio en el segundo platillo debe haber dieciséis objetos C.